De Tinaca, por favor, se ponen en fila para que reciban su medalla y luego se toman la foto con el trofeo. ¡Campeón! ¡Deportivo de la Tinaca, FEC! ¡Bravo! Se van pasando en fila, por favor. Enquilita para que le vayan poniendo su medalla. Y no se repiten, se ponen agudaditos para la foto. ¡Muchas felicidades a todos! ¡Este domingo, lo que resta, excelente! Ahí si nos pueden invitar a los pachangas, hay los amigas, los mandan a las direcciones, los cofisillos. ¿Cómo te sientes? Se logró el asesorcibo. A ver, ¿qué pasó? A ver, ¿qué se va a ver? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, técnico? Muy bien, ahí va la foto del campeón, la Tinaca, FEC. Platino, 92, ¡me daño, triсти! Y por muchas felicidades a todos los pachangas,-tecuegos. Y por su participación en este torneo, que... ¡Levántalo, una! ¡Una! ¡Una, dos, a las tres! ¡Una, dos, tres! ¡向í! ¡Tinaca, tinaca, tinaca!